Saludo, muchas gracias. Soy el abogado Namán Almonte y en este momento quiero darle a ustedes una información muy importante y es con los padres que van a viajar con los niños. Los niños van de viaje, necesitan un permiso de migración si no están viajando con los dos padres. Ejemplo, no en todos los casos la familia completa tiene visa a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo que usted vaya a viajar. Entonces, cuando es la madre o solamente el padre que va viajando con ese niño menor de 18 años, necesita un permiso emitido por migración para que cuando usted vaya a salir por el aeropuerto, que vaya a embarcar en el avión, usted necesita presentar, presentar ese permiso para que en migración lo puedan dejar pasar con ese menor de edad. Y entonces, en ese momento usted presenta su tique aéreo, su pasaporte, el pasaporte del menor de edad y el permiso si está viajando con uno de los padres nada más. Entonces, la Dirección General de Migración en la República Dominicana ha recomendado de que las personas puedan sacar su permiso a tiempo, de que no esperen el último momento en el que el niño vaya a viajar para usted poder sacarle un permiso. Ejemplo, si el niño va a viajar ahora en julio, en agosto, comience a sacarle su permiso un mes antes, 20 días antes, cuestión de que le dé tiempo, poder organizarse y tener todo en Q-Ready, porque hay muchas solicitudes. Recuerda que es el verano, las vacaciones de los niños, entonces necesitan ese permiso para viajar a los Estados Unidos. También hay que informar de que en migración, en los aeropuertos de la República Dominicana, no siempre, pero a veces están pidiendo los oficiales de migración el acta de nacimiento de los niños, aún viajando con los dos padres. No entiendo el por qué, no entiendo para qué, porque si yo tengo mi pasaporte que dice que me llamo Nahamán Almonte Clemente, y mi niño se llama Lian Nahamán Almonte, y ellos me piden un acta de nacimiento, bueno, no sé, pero ya el niño tiene el apellido mío, el apellido de su mamá, estamos viajando juntos, ¿para qué es el acta de nacimiento? Pero algunos oficiales de migración en algunos aeropuertos de la República Dominicana lo están pidiendo. Entonces, les recomiendo que ustedes puedan viajar ahora con el permiso, si es con uno de los dos padres, obligado. Si no, usted va a perder su tique aéreo y el niño no va a poder viajar. Entonces, también va a necesitar por lo menos foto del acta de nacimiento. No es necesario llevar el acta de nacimiento, empresa, original, etc. Una foto que usted le pueda mostrar el acta de nacimiento. No es siempre que se la van a pedir, pero usted lo va a tener ahí. Y también es bueno de que ustedes puedan viajar con su cédula. Usted debe llevar su cédula y su pasaporte al momento de usted viajar, porque algunos oficiales de migración en algunos aeropuertos de la República Dominicana le están pidiendo la cédula a la persona. No entiendo para qué. No sé. Eso no es necesario. Lo único que usted necesita es un pasaporte. El niño, el pasaporte. El niño está viajando con un solo padre. El pasaporte y el permiso del otro padre que no está viajando. El niño está viajando con los dos padres, pues nada más necesita su pasaporte, su visado vigente, su pasaporte vigente y puede pasar sin ningún problema. También las personas tienen una confusión con relación a lo del pasaporte. Si usted está en los Estados Unidos, usted es dominicano y su pasaporte está vencido. Usted puede comprar un vuelo y venir a la República Dominicana con su pasaporte vencido sin la necesidad de buscar una carta de ruta ni tiene que sacar un pasaporte nuevo. Si usted vive en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que usted viva y usted es dominicano y su pasaporte está vencido y usted quiere venir a la República Dominicana, usted puede comprar un vuelo, venir a la República Dominicana y sacar su pasaporte aquí en la República Dominicana. Ahora bien, con el pasaporte vencido, usted no podría salir desde la República Dominicana. Pero con el pasaporte vencido, si usted puede entrar a la República Dominicana, si usted es dominicano y no va a tener ningún problema. Esas son las recomendaciones que quiero darle a ustedes en esta intervención que tengo aquí porque es bueno que ustedes lo sepan porque muchas personas pierden su vuelo para cuando están en el aeropuerto con los niños que, ah, ¿y el permiso? ¿Había que sacar un permiso? Sí, cuando el niño está viajando por primera vez, que por lo regular los padres desconocen eso, entonces el niño puede perder o pasar un mal momento en sus vacaciones en el aeropuerto. Ya el niño que tiene planificado de que se va a ver con los primos, allá en New Jersey se va a ver con los amiguitos, en Boston que va a ver a su abuelita. Entonces, orgánicense, orgánicense. Verifiquen también, antes de que llegue su día de viajar, verifiquen de que su pasaporte esté vigente. Porque muchas personas tienen su pasaporte y van a viajar en agosto, por ejemplo, el 10 de agosto, y se dan cuenta que su pasaporte está vencido el mismo día cuando usted se va de viaje. Entonces, desde ahora, verifique su pasaporte. ¿Cuándo vence el pasaporte? Ah, ¿vence en el 2026? Perfecto. ¿No vence por ahora? Perfecto. Porque le puede dar tiempo. En caso de que usted vaya a viajar en dos meses, en tres meses, y usted puede verificar de que su pasaporte esté vencido, usted pueda renovar su pasaporte. Les recomiendo también de que la renovación de su pasaporte lo pueda hacer en línea, totalmente en línea, no es necesario tener que hacerlo de manera presencial porque te va a tardar mucho. Ahora mismo hay cita para pasaporte para octubre, para noviembre, para septiembre. Entonces, si usted tiene un viaje planificado, ahora para el mes de julio o agosto es posible que no le dé tiempo poder renovar su pasaporte. Entonces, hagan la renovación de su pasaporte si es necesario para salir de la República Dominicana. Si es para entrar a la República Dominicana no es necesario renovar su pasaporte, usted puede comprar su vuelo sin la necesidad de una carta de ruta. Usted compra su vuelo, su pasaporte y viene a la República Dominicana. Y ya cuando usted esté establecido aquí en la República Dominicana, entonces para usted volver a salir, volver a ir a su país, a Estados Unidos, si usted es residente en Estados Unidos, aunque usted tenga su residencia vigente, va a necesitar tener su pasaporte vigente para salir de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Así es que ya ustedes saben. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirme en Instagram, arroba Servicios Migratorio. También me pueden suscribir en mi canal de YouTube, Servicios Migratorio TV. Y pueden consultar conmigo en el 809-581-3111. Y también tengo que decir que gracias a ustedes, ya nuestras oficinas, gracias a Dios y a ustedes, nuestra oficina cumple ocho años. Y por tal motivo, nosotros estamos haciendo la consulta en oferta en 800 pesos en la oficina de Santo Domingo, de Santiago y de Puerto Plata. Puedes reservar en el 809-581-3111. En este momento, y va a tener una consulta conmigo en cualquiera de mis oficinas aquí en la República Dominicana. Bendiciones para todos.